Prepárense ya, porque este y todos los domingos, la alegría de la radio llega ahora a la TV. El mismo Golpe TV con Jochi Santos y el Team de la Risa. Una edición especial de la radio para la televisión. Los momentos más divertidos. Ahora los podrás disfrutar en la televisión todos los domingos a las 4 de la tarde por Telesistema Canal 11, un canal de emociones. ¡Gracias!